Al virus lo frenamos entre todos. Yo me quedo en casa. Flash informativo. Desde el Servicio Informativo Multiplataforma de los SRT continuamos actualizando la información. Aquí los títulos. Aumenta el dengue. El Ministerio de Salud informó 820 casos en toda la provincia. La provincia difundió el protocolo para casos positivos. Los pacientes menores de 60 años sin vulnerabilidad, social y con síntomas leves tendrán un seguimiento clínico por telemedicina. En tanto, quienes no cumplan los criterios para manejo ambulatorio serán internados en la red hospitalaria definida. Combustibles en baja. Las ventas en estaciones de servicio cayeron un 80%. La Cámara Empresaria pidió que los automovilistas permanezcan en el vehículo durante la carga, excepto para GNC, con el objetivo de preservar la seguridad de los playeros. Además, adelantó que presentarán propuestas al Gobierno Nacional para afrontar el pago de salarios del mes de marzo. Crecen los casos en Brasil. 12 personas murieron en un día en el país vecino. Esto eleva a 46 la cantidad de fallecimientos por coronavirus. El último parte dio a conocer 310 casos positivos en la jornada, por lo que el total asciende a 2.201. Quédate en casa. En instantes volvemos con más información. Todo lo que pasa, mientras pasa. La Cámara Empresaria